Bueno, venidos a la cocina, sí señor, porque cocinamos de la mano de Zahel y hoy tenemos un bizcocho flan. Si te gusta el bizcocho o te gusta el flan, hoy te doy la solución. Además, utilizamos este productazo, este preparado de bizcocho. Hoy lo hacemos de naranja, queda muy rico este y con el flan, ¿qué te voy a decir? Así que, bueno, señor director, vamos a la plaquita de ingredientes y empezamos a cocinar. Vamos a ello. Muy bien, ¿qué necesitamos para el bizcocho? Un paquete de bolo de Zaheli, por supuesto, 3 huevos, 200 gramitos de leche y 50 gramos de manteca o aceite. Generalmente, luego para el flan, 5 huevos, 50 gramos de azúcar y 500 gramos de leche. Azúcar para el caramelo, cantidad necesaria. Bueno, os traigo hoy la receta del flan, que sería tradicional, que lleva azúcar, huevos y leche. Si queréis otra receta, vamos a hacer el próximo día, que lleva leche condensada, lleva huevo también y, por supuesto, lleva un toquecito de leche. Pero bueno, vamos a ello. Lo primero, tenemos dos preparaciones. Primero vamos a hacer el bolo y, por el otro lado, vamos a hacer el flan. Luego, vamos a hacer el caramelo y todo lo vamos a juntar en un molde. Así que, mirad, en este caso, tenemos aquí 3 huevetes, como os decía. Tenemos un poquito de manteca. Yo, en este caso, aceite. Aceite neutro le queda muy bien. Y, por supuesto, la leche. Muy bien, con todo esto, ¿qué tenemos? A falta del azúcar. Digo bien, tenemos ya casi la preparación del bizcocho. Mirad, ya deciros que en las preparaciones de Zaheli ya te viene el bolo. Directamente ya lleva azúcar, ya tiene todos los secos, así que va directo. Esto hay que moverlo un poquito, pero tampoco mucho, para no generar aire. Mire, generalmente se suele colar. Yo lo quiero hacer directo para que veáis en casa que no hay que complicarse tanto. Pero, generalmente, se suele colar. Por otro lado, a ver, me vengo a por el cuchillo, sí, señor. Y empezamos a cortar. Muy bien. Cortamos el paquetito. Pionero, ¿te quiere venir tú aquí? Vente, hombre. Vente, que estás ahí detrás con Fran, con el camarógrafo. ¿Dónde da más gusto? ¿En vive la vida o vive la tarde? Papá, por supuesto, en vive la vida. Ya verás cómo esta tarde me lo van a poner. De ayer te he visto. Mira que uno ya he pesado que el otro. Dos fitos tuviste ayer. ¡Uh, flipa, eh! ¿Viste los dos ahí? Impresionante. Te he visto, mira, bailando. Impresionante. Hice un bellú relleno de jamón y queso, que sé que a ti te gusta. Bueno, muy bien. Le damos ahí una vueltecita. Y para que veáis, ya tenemos la preparación del bizcocho de naranja. Mirad cómo queda la textura. Es que es riquísima. Mira cómo va, ¿eh? Mira, ahí estamos. Tiene que deslizar un poquito. Si te das cuenta, te vuelvo a mostrar. Decime una cosa. ¿Vos todas las tardes vas a estar en vive la tarde? Yo esta semana voy a estar en vive la tarde. Estoy igual la semana que viene. Oscarcito se fue de crucero. De crucero. Un tío tiene clase. Casi no se fue. Pero bueno, desde aquí un saludo porque él no se pierde el programa. Está en Miami y no se pierde. Bueno. Yo tengo un amigo, aviso, Carlito, ¿verdad? ¿Cortellano? No, del grupo. Del grupo. Sí. Y él se fue pues micro a Ciudad del Este y no hay micro ahora. Va a venir el lunes recién. Es verdad. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Bueno, vamos ahora. Tenemos la mezcla del bolo, del bizcocho. Vamos con la mezcla del flan. ¿Qué necesitamos? Azúcar. Un poquito, ¿eh? Porque como va a llevar caramelo, el bizcocho, unos 50 gramitos. Cinco huevete, pionero. Ahí, como mandan los cánones. Sí, señor. Sin miedo. Y luego leche. Ahí estamos. Leche entera, por supuesto. Pero que si le quieres rebajar las kilocalorías, bueno, pues le pones... Le pones un poquito de leche descremada y ya lo tenemos. Qué lindo olor de leche. Ahora batimos un poquito. Mirad que le he puesto toda la mezcla directo, ¿eh? Si tienes licuadora, lo puedes hacer en licuadora sin ningún problema. Yo generalmente, la pastelería tradicional se haría primero el huevo con el azúcar y luego le agregamos la leche. Pero para la gente en casa que vea que esto tampoco tiene mucha complicación, que se mezcla todo y ya está. Mirad, ya está. Intentamos no darle mucho porque si le damos mucho, ¿qué va a pasar? Vamos a generar aire y burbujas. Y eso para el flan no le va guay. Entonces, poquito a poquito. Y si ves que te queda mucho, pues lo cuelas y todas estas burbujitas van a desaparecer. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, pionero, ya tenemos la mezcla del flan, la mezcla del bizcocho y nos vamos a hacer el caramelo. ¿Cómo hacemos el caramelo, pionero? Seguramente así con la miel, ¿no? Con azúcar, muy bien. Con azúcar y miel o no. Azúcar solo, mirad, tengo una buena cantidad de azúcar, azúcar blanca y lo vamos a poner ahí en una ollita. Vale, perfecto. No se toca, o sea, el caramelo ya lo sabes con la profe Rocío, lo dice más de una vez. No empiezas a remover el azúcar. ¿Por qué? Porque se quiere empedrar, se llama. Se quiere hacer cristalitos y luego queda... Sí, más que empedrar, yo lo que quiero va a faltar. A faltar, ¿verdad? A falta también. Bueno, muy bien, entonces, vamos a dejar que el caramelo se vaya, se vaya el azúcar, se vaya poquito a poquito, se va a ir deshaciendo esto, no hay prisa. Fuego medio, porque si no, si lo ponemos muy alto, corremos el riesgo de que se nos queme el azúcar y el caramelo amarga, es un desastre. Entonces, poquito a poquito tenemos esto, una vez se haga el caramelo, directamente lo pongo rapidísimamente, porque se fría muy rápido y se solidifica, lo ponemos en un molde. Una vez tengamos el molde, le voy a poner el flan que tengo y después encima va a ir el bizcocho. No os preocupéis porque el bizcocho se va a ir para abajo del peso, pero poquito a poquito se va a ir subiendo y va a quedar arriba. Entonces, cuando le demos la vuelta, quedará el caramelo, el flan y el bizcocho pionero. Muy bien, el plato terminado. Hoy hemos hecho de la mano de Zaheli, hemos hecho este bizcocho flan. ¿Qué se le nota? Se le nota. Las tres capas. Sí, lo tenéis, así que ha disfrutado. ¿Cómo era, Dani, recordá? ¿La base? La base es el bizcocho, que es lo último que se pone, luego el flan y, por supuesto, el caramelo. Aparte, le he puesto un poquito de dulce de leche porque se ven que mis compañeras iban a llevar. ¿Y cómo se prueba esto? Siempre va a ir. ¡Muchara! ¿Cómo que no vale eso de mostrar nomás? Ahí está. Total, Ale, ya no se pone la remera ni la camisa dentro. Moby, ¿qué está, Ale? A ver, aquí, aquí, aquí. Gracias, Dani. Toma, Ale, dale. Gracias, Dani. Dale, Ale. Hay que dejarlo enfriar. Acaba de salir del horno y aún está un poquito caliente. Qué rico. Pero bueno, probarlo en casa. Deliciosa.